con el permiso presidente director es usted el funcionario más señalado de la presente administración su política representa pasado un pasado que ve a las energías fósiles como opción por encima de las energías limpias la reforma que se ha presentado va en contra de la lucha más importante de nuestra generación el combate al cambio climático el mundo enfrenta un esfuerzo sin precedentes para mitigar el impacto del cambio climático mientras que en méxico vamos en sentido contrario primero los pobres sus decisiones políticas solamente condenan a más mexicanos a la pobreza la temperatura en nuestro país ha aumentado desde la década de los años 60 usted es testigo de ello en promedio han incrementado 1.3 grados centígrados con la reforma tóxica que se plantea cambiará el modelo eléctrico nacional por favor sea honesto la cfe genera electricidad a partir de recursos fósiles y generará más emisiones de dióxido de carbono en un reciente informe de la secretaría de energía sus datos oficiales se mencionan que durante los primeros 10 meses del año de 2020 el 75% de la energía fue producida en centrales con quema de combustibles fósiles a partir de ciclo combinado térmica térmica con convencional turbo gas combustión interna y carboeléctrica así fue la manera en la que la comisión federal de electricidad generó más electricidad que daña al medio ambiente señor director según sus datos la cfe muestra que el porcentaje de energías limpias ha aumentado parcialmente pasó de un 22 por ciento en 2018 a un 25 por ciento en 2020 lo que usted no dice es que los en las centrales de este tipo se encuentran principalmente en posesión del sector privado a quien la actual reforma busca el limitar en la bancada naranja somos claros queremos futuro no hidrocarburos señor director sea claro y díganos quién va a pagar los 44 mil millones de dólares en contratos que planean retirar de la reforma eléctrica diga la verdad diga que la reforma eléctrica se trata de ganar el 16 por ciento del mercado para sus amigos en suma la transición energética en nuestro país está detenida por un gobierno que no le importa generar más energía limpia poniendo en peligro el futuro que no quepa duda que la también llamada reforma barlet disminuirá el mercado eléctrico creará un monopolio eléctrico cancelaría todos los permisos y contratos vigentes lo que metería a nuestro país en controversia legales incrementaría el costo de la electricidad cancelar y cancelaría la transición energética violaría los tratados internacionales que firmó el estado mexicano qué acciones específicas está tomando la cfe para habilitar construir y generar electricidad a partir de mejores energías más eficientes en pro del medio ambiente está consciente de que su reforma va en contra de todo lo anterior cómo evitará la cfe que el dinero que recibe por los bonos internacionales se aplique al refinanciamiento de la deuda qué acciones específicas está tomando para bajar los recibos de la luz de las y los mexicanos adicionalmente quiero preguntarle específicamente lo siguiente por qué no se han ajustado a la baja las tarifas en nayarit de acuerdo a las temperaturas y a la humedad vigente por cierto que de nuevo vive una tragedia por el huracán pamela ustedes tienen años con los estudios que justifican bajar las tarifas no nos engañe con su reforma tendremos electricidad más cara y más contaminante qué nos va a dejar a las futuras generaciones usted está poniendo en riesgo el futuro de las niñas y de los niños al apostar por energías contaminantes señor director aún es tiempo para corregir el rumbo muchas gracias tiene la palabra el director hasta por cinco minutos para respuesta a las preguntas bueno pues con todo respeto a la diputada le vuelvo a comentar e insistir en que la CFE está a favor de las energías limpias y que es un mito decir que estamos en contra lo he explicado muchas veces los proyectos que tenemos los más grandes son energías limpias por instrucciones del presidente estamos renovando la maquinaria de todas las presas de diez a catorce presas con una inversión muy importante y lo que eso va a permitir que las presas que costaron miles de millones al pueblo de méxico puedan existir eficientes para generar electricidad por los próximos 50 años esta medida de esta decisión de fortalecer a todas las plantas hidroeléctricas no se ha tomado nunca y lo estamos tomando nosotros ya están visitadas las 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 hidroeléctricas que van a ser reformadas se van a cambiar todo el equipamiento y de esa manera tendremos 50 años más de existencia de energía limpia que es la energía hidroeléctrica por otro lado si nos preguntan y lo hemos ya señalado en este periodo vamos a construir la planta fotovoltaica más grande de américa latina en sonora y que va a tener un efecto importante sobre baja california y sonora es una demostración más del compromiso que tiene el presidente de la república al establecer estos proyectos que están ya desarrollándose por otro lado esto es lo que estamos haciendo ahora es mentira con todo respeto que nosotros estemos buscando las energías sucias es esto una cantinela que han venido señalando la ley combustorio las energías sucias las plantas viejas las que no sirven no es cierto tenemos 60 y tantas plantas que consumen gas que consumen gas y es uno de los combustibles más bajos en contaminación o sea tenemos un porcentaje muy importante de gas además de las hidroeléctricas y además de laguna verde que son dos centrales nucleares que son energía limpia o sea estamos operando favoreciendo a la energía a la energía limpia pero además insisto se establece en la reforma constitucional una política de estado para impulsar la transición energética eso es una decisión fundamental que tendrán que reconocer que ahí está está muy claro verdad el estado mexicano en la reforma constitucional que pretendemos nosotros que se apruebe está el compromiso del estado mexicano de impulsar una política de transición energética política que no es repito ir y comprar aparatos y decir que se está haciendo energía limpia hacer una transición requiere de una decisión de estado y esa es la que se está tomando en la reforma constitucional con impulso al desarrollo tecnológico al desarrollo científico con una importante cantidad de recursos para poder realmente hacer lo que se dice muy fácil vamos a dejar todo lo que son las energías este o los combustorios contaminantes vamos a dejarlo pero no dicen cómo poniendo unos cuantos ahí este ventiladores de estos no es una transición democrática es una mentira así y se los expliqué han hecho ese 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 rollo y y la propaganda no es una transición es un negocio privado extranjero con ventajas particulares pero lo que está en la en la reforma es de verdad y es lo que tienen que reconocer eso sí es de verdad no se no se libera a un país de 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 este el petróleo la electricidad e incluso el gas si no se hace una política de fondo de verdad verdad porque no es así nada más tenemos que ir construyendo los los instrumentos para poder dejar atrás la energía contaminante y ese es un compromiso que está en la constitución y ninguno lo ha hecho mienten cuando dicen que los privados han hecho una gran transición es cierto han hecho un gran negocio no pagando lo que tienen que pagar y es un cuento que haya una transición transición la que está en la constitución en el proyecto del presidente y eso difícilmente lo hace otro país ese es en una en una iniciativa de reforma constitucional que firma el presidente de la república es un compromiso constitucional de realmente impulsar un cambio en la energía de este país pero hacerlo significa mucho significa desarrollo científico sin siga quitar esos por quitar esos combustibles por otros cómo lo vamos a hacer pues tenemos que hacer un enorme esfuerzo para lograrlo y ahí está en la reforma constitucional que yo digo que habrá que leer con mucho cuidado porque ahí está un cambio importante que nadie ha hecho y no se quiere reconocer así es que por eso les digo que les conviene a todos los mexicanos la aprobación de la reforma constitucional del presidente lópez obrador muchas gracias tiene la palabra la diputada jéssica ortega de la cruz hasta por tres minutos para hacer uso de su réplica con su permiso presidente pues no no nos convence la respuesta licenciado batle hace unos días se dio a conocer que la cfe obtuvo un financiamiento por dos cientos millones de euros de la agencia francesa de desarrollo y que dichos recursos eran destinados al desarrollo de proyectos de energías limpias entre ellas la rehabilitación y modernización de centrales hidroeléctricas también sabemos que a la cfe se le autorizó para el dos mil veintiuno un presupuesto de inversión de cuarenta y nueve mil trescientos veintitrés millones de pesos a través de proyectos de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público conocidos como pidiregas en la bancada naranja celebramos que la comisión realice acciones en favor del cuidado del medio ambiente y que busque invertir recursos en energías limpias sin embargo señor director nuevamente hablamos de recursos obtenidos a través de deuda que aunque sea obtenida mediante condiciones financieras favorables se suma al monto total de recursos que la empresa adeuda a estancias internacionales o empresas privadas estamos convencidos y convencidas de que obtener recursos a través de créditos y financiamientos no es en sí misma una medida perjudicial en la administración de una empresa sin duda alguna siempre hay necesidad de disponer de mayores recursos y de liquidez sin embargo los pidiregas son deuda contingente para el gobierno y es él quien asume todo el riesgo e incluso establece la garantía de pago además si los recursos obtenidos solo se emplean para cubrir los propios gastos de la deuda contraída con anterioridad o los gastos de operación y mantenimiento nos encontramos ante un deficiente modelo administrativo y por lo tanto ante un círculo vicioso que no permitirá que la empresa crezca y elimine poco a poco su dependencia de los recursos públicos nos preocupa director que la comisión no logre fortalecer sus finanzas aún cuando cada año recibe mayores montos de recursos públicos y privados nos preocupa que se continúe contratando y renegociando deuda pero también nos preocupa el trato desigual que da la cfe algunas entidades federativas y municipios porque mientras en tabasco se acordó condonar el adeudo histórico que había entre los usuarios domésticos y la compañía en cuernabaca morelos se realizan cortes recurrentes de agua por falta de suministro de energía eléctrica por parte de la comisión federal de electricidad en los pozos de abastecimiento y por qué se les corta la luz porque la cfe no quiso hacer uso de la facultad otorgada en el artículo decimocuarto transitorio de la ley de ingresos del 2020 en la que se estableció la posibilidad de condonar adeudos a los organismos públicos prestadores de servicios de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de aguas residuales ustedes prefieren violentar el derecho humano al acceso de agua potable de los de los habitantes de todo un municipio que firmar un convenio y negociar el pago de los adeudos de su condonación es por ello director que a nombre de los cuernabacenses le hago entrega del punto de acuerdo que presenté hace unos días en el que exhortamos a la comisión a su cargo a implementar mecanismos y programas para condonar el adeudo histórico por consumo de energía eléctrica del sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de cuernabaca es cuanto presidente